¡Ey! ¡Soy este vídeo o como dirían en latinoamérica! ¡Soy el este vídeo o jiji! Bienvenidos a lenguas hispanohablantes Porque hoy os traigo las diversas versiones de un doblaje anime en los doblajes hispanohablantes Es un poco largo el título, pero cierto Normalmente en cada versión del doblaje hispanohablante de cada país hay diferentes modismos, personalizaciones e incluso palabras Ya estamos cerca de los 90.000 suscriptores, es espectacular, no me lo creo ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos con el vídeo! ¡Vamos a ver la mejor versión de estos animes! Inclive versión Cambia total en España Solo canta un chico en esta versión argentina, pareciéndose muchísimo entre versiones por la fuerza que tiene en la voz Vamos a ver la mexicana Es increíble como en la mexicana predomina la chica, en la chilena están 50-50 y en la argentina solo canta un chico La versión japonesa es impresionante La versión japonesa es impresionante Grandes dioses venceremos Quieres monetar en inglés Ser más fuerte que los dioses Sin temor nuestra batalla Esta vez le ha quedado mejor incluso a la versión española al castellano que al chileno La verdad era inentendible, hablan demasiado rápido esta gente La versión castellana de este opening más reciente en castellano es muy buena Voy a ver la versión argentina Yo desafiaría a los dioses Con mi máxima energía Yo sé que ganaría y si caigo me vuelvo a levantar Desafiando a los dioses Vuela, pega y esquiva Caminito me vaso Con el molestain Pareciéndose un montón al japonés Tu quieres el cielo al cantar Y las estrellas tocar Y descubrir la meta Y ponerle el corazón La versión castellana de este opening Me pone muy crazy Y descubrir la verdad El poder del corazón Y a tu comida Y aunque mis dos alas encuentren hoy Lastimadas por tanto dolor Juntos podemos volar Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo al cantar Y las estrellas tocar La mejor versión es la japonesa Pero es que la versión mexicana Y argentina me gustan muchísimo Chile ya estamos mal Vamos a seguir Un poco, poco, poco Me cautiva Tu sonrisa Toma mi mano Y vamos Tren, tren Lejos de los malos sueños Donde nuestro amor El castellano es espectacular La canción Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón me ha encantado Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón me ha encantado César Franco Creo que es la que canta La versión mexicana Va más lenta que la española No tiene Pero le queda más soñador Y a la argentina No le he visto la fuerza suficiente Guau, es que el japonés es muy bueno Los openings Unos Tienes 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 Que Y Como? Hay Unos Que Y Y Y Y Los La que se parece más es la mexicana, cantado por César Franco, me parece también David Delgado, la canta David Delgado, esta voz es de David Delgado Música Mire eres tu? Buena voz tiene Mire, aquí hay muchas versiones cover, por lo que veo Se nota muchísimo no solo porque reconocieras la voz de los cantantes, sino por las versiones chilenas sobre todo Muy mal hechas Aunque esta vez no está para nada mal, la voz femenina en Spice Family me queda mucho mejor Vamos a ver la versión argentina Siempre batallando, el cuerpo dejando, en un mundo que travieso a veces Estaba luchando, casi me quebraba en este mundo a falta de piedad Ahora que la versión japonesa es muy parecida La mexicana, sobre todo por la entonación de la voz, por la gordura que tiene y la gravedad Además que lo dice como a Lovagini, no como la versión española o chilena Ahora que viste este vídeo, dinos en los comentarios cuál de estas versiones es tu favorita ¡Japonesa! Esto es todo por hoy ¡Espectaculares! Espectaculares todas las versiones de los animes que hemos visto hoy Un vídeo un poco diferente donde hemos podido ver los doblajes hispanohablantes Y la competitividad en ellos Y es que cada país en muchos animes, películas o series infantiles tienen su propio doblaje Haciéndose al sí propio de cada país, cultura, niño y casa Y bueno chicos, se ven cositas nuevas Las nuevas películas de live action de Disney Como la de la cinegrita Y la de Peter Pan Por parte de internet, el nuevo episodio de Geluva Boss Que pronto va a ser doblado por Fastidups Y va a ver la comparación de doblajes con el original Por parte de Illuminati, la nueva película de Mario Bros Y muchísimas otras cosas que están pasando Que están sucediendo en el mundo de Lovag La funa de Jeffar por hacer doblajes de mierda Y como continúe así, mi propia funa Pero bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo Dejadme un comentario aquí abajo en la cajetita de los comentarios Para el próximo vídeo que tú quieres que te traiga Manita arriba Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!